Teresa, te voy a leer el siguiente titular. Dice, los socialistas presionaron sin éxito para que la malvesación no apareciera en la declaración final de la misión europea. Bueno, la verdad que presionaron sin éxito, pero al final les cantaron las corentas, sobre todo en el sentido de que el Código Penal Español no puede ser un código penal que beneficie a unos mientras que perjudique a otros y tiene que hablar de un principio de igualdad y esa reforma de la malversación que ha hecho el Partido Socialista es una reforma de la malversación a dos para beneficiar tanto a miembros del Partido Socialista corruptos como a sus socios golpistas, ¿no? Así es. De hecho, ellos lo que querían era, o el Partido Socialista lo que quería era que no se hiciese mención a la reforma del delito de malversación. Una reforma que, como bien acabas de decir, está hecha a DOC justo para poder beneficiar a sus socios gobiernos, a los partidos socialistas y también a esos corruptos del Partido Socialista como puede ser en el caso de los seres de Andalucía, ¿no? Entonces, ellos no querían que en Europa, como esto no ha sido bien recibido en Europa, puesto que también afectaría a los fondos europeos que reciban España, como no querían que se mencionara y ahí presionaron para que no se mencionara la reforma del delito de malversación aún así, fue sin ningún tipo de éxito porque sí que se mencionó el fiasco de la reforma del delito de malversación que además fue, como acabamos de decir, para beneficiar a sus propios socios independentistas también sin ningún tipo de éxito porque el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado y no va a rebajar en ningún solo año la alimentación de Junqueras ni ninguno de los socios independentistas de Sánchez. Por lo tanto, ha sido para beneficiar a todos los corruptos, ya sean de un partido o ya sean de otros, que están condenados en España. Voy a hacer, digamos, una última pregunta final. ¿Crees que en algún momento Europa dará un golpe encima de la mesa? Ya hemos visto que ha habido, ya hay una denuncia ante la Fiscalía Europea precisamente por la gestión de estos fondos. ¿Pero crees que Europa hará, digamos, acabará con este gobierno Sánchez por las constantes perversiones de la legalidad que está haciendo o directamente Von der Leyen, que ve con muy buenos ojos a Sánchez, lo evitará? Pues yo creo que Europa dará un golpe encima de la mesa siempre y cuando esto afecte al dinero europeo. Es decir, si dentro de poco vemos como España ha recibido, más bien el gobierno ha recibido fondos europeos y no se conoce el destino y se puede haber cometido un delito de malversación, pero es un delito que ahora no está tipificado como lo estaba en el antiguo Código Penal y por lo tanto se regiría por el Código Penal vigente en España. Si eso afecta a los corruptos y el dinero es de Europa, ahí sí darán el golpe en la mesa. Si es dinero que proviene de todos los españoles, pues estoy segura que harán caso omiso y mirarán para otro lado.